Agradeceré todas las cosas que has hecho por mí, cosas inmerecidas que diste para mostrar tu amor por mí. Las voces de un millón de ángeles no expresarán mi gratitud. Lo que soy y lo que anhelo ser, lo debo todo a ti. A Dios y a la gloria, a Dios y a la gloria. A Dios y a la gloria, por lo que hizo por mí. Quiero vivir, Señor, rendida siempre solo a ti. Y lo que soy, pongo a tus pies, por lo que hiciste por mí. Por tu sangre me has limpiado, con tu poder me has mandado. A Dios y a la gloria, por lo que hizo por mí. Amén.